La experiencia del purgatorio, porque nadie puede comparecer delante de Dios si no es santo, nadie puede ver a Dios si no es santo. Creo que es la carta a los hebreos en el capítulo 12, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el 5, en el colegio de la presentación, le dije yo a los servidores de Belén, le diríamos a traer la gente más dura y más pesada que hay en Colombia para hablar del tema. Caben 1500 personas, de modo que apresúrense, porque cuando hay estos personajes, pues mucha gente corre. Vamos a traer primero a Jesús de Marinilla. ¿Qué le pasó a Jesús de Marinilla? Es un ingeniero civil que tenía un buen empleo en Marinilla, mojeriego, prostituto, se metía en las casas de citas con 3 y 4 mujeres, manihuana que le echaban encima. Ese testimonio de Marinilla realmente es muy impresionante. Cómo muere en una casa de citas y cómo lo bajan al infierno, a la parte superior del infierno que tiene estratos y tiene grados. Y cómo allí, en un solo momento de su hija, se le aparece una hermosa señora, la Virgen María, y le dice que reze. Y él ya no se acordaba cómo rezar hasta que ella le tiene que rezar y todo. Y cómo regresa a su cuerpo y da un testimonio y cómo verifica y certifica que sí estuvo allí. Además, unas certificaciones y unas verificaciones. Pero yo no les quiero comentar que a Simón de Jesús de Marinilla, que José Galando presentó, realmente espeluznante, realmente aterrador. Y voy a llamar a Alex Bergel. Alex Bergel es un amigo que trabaja en la superinternet, se osiga a eso. Y que él iba a los grupos de oración, esos del LILOLA, 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 LILOLA. Y él me dijo, hermano, un día leí el libro tuyo, Las Voces del Más Allá, y en ese momento empecé a convertirme, cuando vi las experiencias de Santa Teresa de Jesús en el infierno, de Sor Faustina Kovácska, la misericordia de Dios, que estuvo en el infierno también, porque Dios es infinita misericordia, pero Dios es infinita justicia. Eso es como los que tratan de evadir temas bíblicos, temas que están en la Biblia, como el fin de los tiempos, creo que hay seis, ocho mil versículos bíblicos sobre el fin de los tiempos. Y uno, cercenar la Biblia, quitarle ese pedazo y hablar sobre la misericordia de Dios, es un pecado de presunción y además es muy peligroso, porque hay que hablar del castigo y de la justicia de Dios, claro, y predicar la misericordia también. Y de paso, le propuse a dos saberdotes muy buenos y muy especiales que en febrero hiciéramos un seminario, un evento grande sobre las parábolas, las parábolas de la misericordia y las otras. Hay que hablar de todo, de todo. No sustraerse a un tema, no mutilar la Biblia, quitarle el pedazo del Apocalipsis, del fin de los tiempos, todo eso, Daniel, Zacarías, todos los profetas hablan de eso, en la gran tribulación que habla Isaías en el capítulo 24, la destrucción de Damasco que nos habla Isaías en el capítulo 17, que parece una bomba nuclear que los israelíes le harán a Damasco, y la cosa se está recalentando en el ambiente, el colapso económico mundial que lo estamos viendo, viendo, día a día. Es decir, hacer una negación psicológica y decirle como a Jeremías, miren, no nos profetiza desgracias, profetizanos cosas buenas. Cuando uno ve que el mundo se volvió una desgracia, ¿no? Moralmente, económicamente, todo es una desgracia, es una catástrofe, una mega catástrofe. Entonces, a ver el tema del infierno, una vez, creo que fue el carcelal Castrillón, cuando era sobispo, le pidió a los sacerdotes que predicaran sobre los novísimos, sobre las postrimerías, en una circular a todos los sacerdotes de la diócesis de Bucaranga, y creo que cuatro o cinco y algo dijeron, los demás, silencio, ¿para qué vamos a asustar a la gente? Dijeron, pues asustar a la gente para que se salga, para que vean lo terrible que puede ser lo que les puede pasar, ¿no? San Agustín dice que es muy mal pastor, el que conociendo los peligros que están en el camino, no los advierte y deja que la persona caiga en esos peligros, y por no haberse los advertido, ese es un mal pastor, muy mal pastor. El vigía, el vigilante, profeta Ezequiel, la talasia, el que debe ir a lo lejos del peligro, y no le advierte al pueblo de Dios, se convierte en culpable, dice el profeta Ezequiel, o sea, es comparte la culpa de los demás, por no haber sido una talaga, por no haber advertido. ¿Cuántas veces ha oído usted en el cúlpito la predicación del purgatorio del infierno? No, nada, todos en la mesa del Señor, todos en el paraíso, se murió, lo hacemos porque está en la gloria de Dios, pues no, no, son muy pocos los que entran realmente al cielo como un tiro. Yo diría que San Francisco de Asís o la Madre Teresa, porque la Biblia dice, nada manchado podrá estar en la presencia de Dios. Y el testimonio de Sandrita Ortiz cuenta que ella vio esa luz esplendorosa, luminosa, fantástica, hermosa, gigante, infinita, y el deseo inmenso de sumergirse en esa luz. La vida eterna es que te conozcan a ti Padre Santo y a tu Jesucristo, conocer, fundirse con. Y el Señor le dijo, no puedes, estás manchada. Todos los pecados de omisión, todo el bien que pudiste hacer y no hiciste, todos los pecados del mal arrepentimiento, de la falta de perdón, afortunadamente.